Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en la primera emisión de Noticias SNN iniciando la semana bien informado con nosotros. Les acompaña Jessica Hasbun y Jamel Canan. Saludamos a quienes nos sintonizan aquí en el país y por supuesto en el exterior a través de nuestro canal de YouTube. El anuncio hecho en la víspera por el presidente Abinader de que buscará la repostulación en las próximas elecciones fue este lunes el tema dominante en el Congreso. Los oficialistas destacando el impacto político por la decisión del gobernante y la oposición restando la importancia al considerar que no habrá un ganador en primera vuelta. Vladimir Núñez está en directo desde la sede legislativa. Adelante Vladimir. La decisión del jefe de Estado de presentarse en la boleta electoral en procura de permanecer en el poder más allá del 2024 no causó sorpresa en el litoral plebeísta, asegura el diputado Gustavo Sánchez. Si tú partes el mejor de los casos que fue la ola del cambio del 20, ahora que el 24 hay que exhibir lo que se ha hecho y yo no creo que los números de él sean suficientes como para pronosticar victorias holgadas. Similar posición tiene Denis Sánchez, vocero del bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo, quien considera que el gobernante debe primero hacer un ejercicio de honestidad con el tema de la reelección presidencial. Él debió dar una explicación de por qué él cambia ese discurso en contra de la reelección, lo que demuestra que una cosa es cuando tú estás abajo y otra cosa es cuando tú estás ministrando el presupuesto nacional. Sánchez dijo que el gobierno sacó malas calificaciones en lo que va de gestión gubernamental. Que la inseguridad ciudadana no hay forma de que puedan dar pie con bola con ellos, que los altos costos de la canasta familiar no hay forma de poder hacerlo porque le interesa más importar para hacer negocio. Eso es lo que vamos a reelegir. Sin embargo, los oficialistas consideran que el anuncio de repostulación de Abinader consolida el triunfo del PRM en primera vuelta. Los niveles de transparencia, de responsabilidad y de capacidad de trabajo que ha demostrado el presidente Abinader nos da a un candidato probado y aprobado por la sociedad dominicana. Lo que entendemos es que está siendo un gran sacrificio y ese sacrificio va a tener su recompensa que va a ser una alta votación. Los legisladores de oposición advirtieron que se mantendrán vigilantes para evitar el uso de los recursos del Estado en la campaña del presidente Abinader que tendrá hasta el 17 de agosto para inscribirse como precandidato. El último plazo que tiene el PRM para entregar el listado ante la Junta Central Electoral es la información que tenemos. Retorno contigo. Vladimir, gracias. Continuamos con el tema. El anuncio del presidente generó opiniones divididas entre miembros de la sociedad civil y residentes en el Gran Santo Domingo. Mientras unos apoyan la decisión, otros advierten que la reelección podría incentivar al uso de los recursos públicos. Rosalina Lora nos amplía los detalles en directo desde la avenida Winston Churchill. Buenas tardes, Rosalina. Gracias, buenas tardes. Aunque reconoce que el presidente Luis Abinader no tiene impedimento para reelegirse a un segundo mandato, el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana advirtió que enfrentará un reto difícil y es lograr que el erario público no sea utilizado en su campaña. Es muy difícil tú identificar cuándo son fondos públicos, cuándo son fondos que vienen por la ley de partido, por el financiamiento que reciben los partidos, cuándo vienen a través de donaciones de empresas privadas o de otras personas. Fátima Lorenzo consideró que no es necesario que el presidente Abinader tome licencia de su cargo, al asegurar que esto no garantizaría mayor transparencia de los fondos públicos. Tiene que ver el tipo de campaña que él va a hacer para distinguirse, para hacer ese apartarse de lo que ha sido la experiencia que se ha tenido en República Dominicana cuando hay procesos de reelección y donde los recursos públicos han corrido a sus anchas. Residentes del Gran Santo Domingo tienen opiniones divididas sobre la repostulación del mandatario. El presidente Abinader anunció el domingo su repostulación a través de un audiovisual donde destacó la honestidad como eje central de su mensaje. Los entrevistados hicieron además un llamado a todos los funcionarios que aspiran a un cargo, a que respeten los fondos públicos. Es todo lo que tengo por el momento, retorno contigo al estudio. Rosalina, gracias. Y a propósito del tema, nuestra pregunta en el día de hoy a través de Twitter. ¿Por quién votaría usted de las próximas elecciones? ¿Por Luis Abinader, Leonel Fernández o Abel Martínez? Opina ese y en es el hashtag. Más adelante estaremos compartiendo sus comentarios. Al asegurar que el país necesita un cambio verdadero, el dirigente político Guido Gómez Mazara inscribió su precandidatura presidencial por el Partido Revolucionario Moderno con vista a los comicios del 2024. Yo estoy convencido que una sociedad tan desigual, donde 2.9 millones de ciudadanos en la República Dominicana, de conformidad con el estudio del Ministerio de Economía, están en la más profunda pobreza, hay que impulsar un cambio de verdad, no de mentira. Gómez Mazara informó además que solicitó a la Comisión Nacional Organizadora de la Convención, donde se elegirá al candidato del PRM que realice un debate entre los precandidatos. El gobierno dominicano, en conjunto con el de Estados Unidos en el país, formalizaron este lunes el acuerdo donde los dominicanos no tendrán que hacer filas en las migraciones de los aeropuertos de ambas naciones. Sandy Cueva se encuentra en directo desde el Palacio Nacional con más detalles. Buenas tardes, Sandy. Gracias, efectivamente, como adelantaba hace unos minutos el presidente Luis Sabinader, acaba de concluir y firmar un acuerdo con la Embajada de los Estados Unidos, donde los ciudadanos dominicanos que soliciten y obtengan la aprobación para participar en el Global Entry podrán ingresar a Estados Unidos utilizando los kioskos de control en las áreas de servicio de inspecciones federales de aeropuertos de los Estados Unidos. Los solicitantes exitosos del Global Entry también participarán y tendrán el beneficio del programa TSA Pre-Chain, que participarán también en el proceso de selección más fluido en el control de seguridad para vuelos nacionales e internacionales que salen de los Estados Unidos. Vamos a escuchar las declaraciones de las autoridades. Hoy nos convertimos en el décimo sexto país en el mundo en entrar al programa que incluye una extensa red de 77 europeos, y que incluye una extensa red de aeropuertos en todos los Estados Unidos. Esto nos va a facilitar los trámites, como se explicó, y también los chequeos de frontera más allá también del tránsito de personas. Los dominicanos que cuenten con un visado estadounidense podrán solicitar en línea su ingreso a Global Entry y, una vez aceptados, podrán entrar fácilmente a Estados Unidos usando los kioskos de control en las áreas de servicio de inspecciones federales en los aeropuertos de ese país. Hoy es un logro de lo que es la visión de eficiencia, de compromiso, de mejorarle la vida a la gente, que empezó hace, en dos días, hace tres años, y que dirige el presidente de la República. El proyecto está combinado con aduanas, migración, seguridad fronteriza y protección agrícola. El programa, hay que decir, que entra en vigencia desde este lunes. Con esta información retorno con ustedes a los estudios. Sandy, gracias más temprano, como parte del seguimiento al plan de seguridad ciudadana, Binader encabezó la reunión de seguimiento a la seguridad ciudadana que realiza todos los lunes con la plana mayor de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La acostumbrada reunión de todos los lunes inició pasadas las 10 de la mañana y los temas giran en cuanto a las estadísticas de los hechos delictivos y criminales y las estrategias a seguir para combatirlos de forma eficaz. Desde Perder Nales estaremos en vivo con el presidente Luis Abinader. Sus luces y sombras. Noticias S.N. en cobertura continua este 16 de agosto desde las 11 de la mañana con Alicia Ortega, Majín Díaz, Rosario Espinal y Bernardo Vega y las reacciones en vivo de los dirigentes políticos. No se lo pierda este miércoles 16 de agosto a las 11 de la mañana. Noticias S.N. a través de Colorvisión. La Procuraduría General de la República realiza indagaciones en torno al caso del pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco, por supuesta vinculación con una menor de edad. Una fuente informó a Noticias S.N.com que la magistrada Olga Dina, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, está dirigiendo las investigaciones en el municipio de Baní, provincia de Peravia. En tanto, los Reyes de Tampa Bay informaron este domingo que están colaborando con las Grandes Ligas con la investigación del caso que involucra al pelotero. Será esta tarde cuando la novela Sala Penal del Distrito Nacional conozca la Bias Corpus que interpuso el cubano arrestado luego de abofetear a un agente de la DGZ. Jaycee Capellán nos amplía los detalles en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Gracias a Siguez, el recurso con el que Julio César Llorente López busca su libertad fue pospuesto para esta tarde debido a que no fueron notificados con tiempos los abogados que representan a la Policía Nacional. Al salir de la sala de audiencias, los togados prefirieron no hablar con la prensa, al igual que el abogado del detenido. El hombre de 36 años y de nacionalidad cubana fue detenido el jueves tras golpear a un agente de la DGZ el pasado miércoles, cuando éste alegadamente le hizo fotos a sus documentos de identidad. Durante el traslado a la sala de audiencias, el implicado se le notó el golpe en el ojo derecho que habría recibido mientras estaba detenido en el destacamento de Villas Agrícolas. Aunque con el recurso de Bias Corpus, Llorente López busca su libertad la Oficina de Atención Permanente de esa misma demarcación. Tiene previsto conocer una medida de coerción en su contra la mañana de este martes. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Tracy, gracias. La barra de la defensa de José Ramón Peralta dijo este lunes que nada tiene que ver con las imputaciones que le formulan a su cliente, lo que el Ministerio Público alega que encontró durante un allanamiento en su residencia y que vincula al caso Calamar. En una entrevista en el programa El Despertador del grupo SIGN, los abogados de Peralta indicaron que, contrario a lo que se ha señalado, lo encontrado en la requisa estaría relacionado a otra investigación sobre INAIPI correspondiente al año 2021. Ese hallazgo en esos allanamientos que se realizaron tanto en sus empresas como en su residencia, de alguna forma ese documento no puede ser sustancia concreta para determinar una medida de coerción de prisión preventiva. Primero, porque era de conocimiento público que él estaba siendo investigado. El documento era del año 2021, nada que ver con el caso Calamar. Una cuestión al ser preguntado si el Ministerio Público le ha propuesto algún acuerdo, Emery Rodríguez sostuvo que una persona que se considera inocente no puede tener ningún tipo de convenio. Y este lunes es el informe con Alicia Ortega. Se vendía como una empresa de inversión con una cartera de más de 4 millones de dólares. Un retorno mensual envidiable, pero desde hace ocho meses disparó las alarmas, culminando con el bloque al acceso a los fondos invertidos. Los afectados ahora se dirigen a los tribunales. Además, cárceles casi colapsadas en situaciones inhumanas y con un hacinamiento que las desbordan. Mientras el sistema penitenciario vive esta realidad, ¿qué ha pasado con dos cárceles prácticamente abandonadas, ambas anunciadas en su momento como las más modernas de la región? Esto y mucho más. No se lo pierdan el informe con Alicia Ortega este próximo lunes. Este lunes, esta noche, por Colorvisión, a las 9 de la noche. Y recuerde que estamos en Instagram, ahí puede ampliar todo nuestro contenido. Informaciones, esa es nuestra cuenta en pantalla, S&N 24 Horas. Y por supuesto, encuéntrenos en TikTok, ahí estamos también, S&N 24 Horas. Allí se podrá informar y igual que enviarnos sus videos. Al volver, Colegio Médico afirma continuarán los paros en hospitales. Gracias por ver el video.